Es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral, estamos en vísperas de elecciones presidenciales, entonces están desatados. Nada más que la gente tenga este antecedente para que se cubre, tenga un filtro y actúe de manera precavida, porque sí está fuerte el bombardeo. Por eso vamos a seguir informando, replicando.